Podemos iniciar, que en algún momento tendríamos que haber iniciado las discusiones, entonces, pues lo que yo les voy a contar, yo, es parte de la investigación que he hecho, también es parte de mis experiencias, prácticamente toda mi vida profesional ha sido en el campo educativo, pero bueno, ya el estudio sistemático de las políticas para la educación superior y para la universidad en particular, pues me han abierto o me han dado, y mi estancia en la UAM, yo tengo poco tiempo en la UAM, me han dado realmente una visión un poquito sobre los temas. En la UAM tengo nueve años, empecé en Guajimalpa, fui profesora en Guajimalpa, llegué aquí a Xochimilco en el 2013, a finales del 2013, y bueno, después ya estuve en la coordinación de la maestría en educación muy pronto y luego cuando me di cuenta ya estaba en la facultad, sentada. Entonces, yo digo que cuando fui jefa, cuando estuve ya para la jefatura, la gente más bien que gané la jefatura porque no me conocía, pues si me hubieran conocido probablemente no hubiera ganado. Entonces, realmente no me conocían. Bueno, si quieren le damos a la siguiente, por favor. Yo voy a plantear de manera muy general como algunos temas de política que me han interesado, pero voy a tratar de hacer un vínculo, lo que no hice algunos de ustedes estuvieron hace ocho días, con lo que pienso que son los desafíos para la UAM, del contexto que estamos viviendo, pero me parece que no es la única variable que la determina, sino más bien de nuestros 45 años y, por supuesto, de la huelga que vivimos. Que también creo que no es el único detonador de la reflexión, pero por supuesto que nos colocó en la coyuntura del cambio de gobierno y de la huelga y ahí pasaron cosas que todos conocemos. Entonces, más o menos voy a hablar. Yo trabajo con diferentes perspectivas teóricas que tienen que ver con la sociología organizacional, la sociología de la educación superior, la política pública, los conceptos de desigualdad asociados a la economía, la sociología y, bueno, desde ahí, desde esas miradas teóricas que son ya bastantes, es que he ido conformando algunos temas que me parecen relevantes para la educación superior, que están en la jerga internacional, pero que para nosotros también son muy importantes. Luego voy a tratar de plantearlos y voy haciendo una relación, no voy a agotarlos todos porque no me va a dar el tiempo y no los quiero aburrir. Elegí algunos relevantes con lo que creo que está pasando en la UAM y por dónde creo que podríamos caminar un poco más. La que sigue, por favor. Bueno, alguna aproximación teórica fundamental es el concepto de diversidad que ha atravesado al estudio de la educación superior desde que se constituye como un campo de investigación y de análisis, relevante para las sociedades, por supuesto. Tiene su origen y es un concepto básico que es el de diversidad, que a nosotros se nos olvidó a nivel del sistema y a nivel de las instituciones, o se nos ha olvidado. Es un concepto que tiene su origen, es un hecho y al mismo tiempo se ha conceptualizado, se ha teorizado sobre qué es la diversidad. Tiene su origen en la expansión de los sistemas de educación superior justo después de la Segunda Guerra Mundial, que es a donde se empiezan a gestar con mayor fuerza la relevancia que hay entre educación, desarrollo y crecimiento de los países. Y bueno, pues hay varios autores que los han trabajado. En México, por supuesto, también vivimos una etapa de, decía yo en algún momento, pues una etapa de surgimiento del sistema que tiene orígenes en la colonia, con las universidades precoloniales, incluso algunas, luego en la época de la colonia y luego como en el periodo revolucionario donde ya se puede plantear el surgimiento del sistema de educación superior que se fue conformando, ahorita vamos a ver en diferentes momentos. Y en México, por ejemplo, se hizo un intento por diferenciar las instituciones en el 2002 con una tipología que hizo la NUYES para decir ¿a qué se refiere esto de la diversidad? Pues para decir que las instituciones de educación superior tienen misiones, vocaciones distintas, unas pueden ser orientadas a la investigación, otras más a la formación profesional de carácter, más para incluir al mercado laboral, otras más solo a la investigación. Esta diversidad es lo que enriquece a los sistemas. En México el gran problema es que todos queremos parecer lo mismo y no tenemos un sistema diferenciado. Y esa diversidad cruza adentro de las organizaciones de educación superior. Quiere decir, pasa por la diversidad de estudiantes, pasa por la diversidad de perfiles de profesores, pasa por la diversidad de temas de investigación. Entonces, pareciera un concepto que puede mal utilizarse pronto, pero si uno hace conciencia y trata de utilizarlo para hacer interpretaciones de distintos fenómenos dentro de lo educativo, puede ser muy interesante. ¿Qué es la diversidad? Distintas formas de educación superior, lo que les decía, de instituciones, de grupos que tienen diferentes misiones, formas de enseñanza, de formación profesional, que difieren en su fundación, que difieren también en su forma de organización, que operan bajo diferentes esquemas de regulación, que tienen diferentes formas de gobierno al interior y en relación con el Estado. Puede haber distintos perfiles organizacionales y dentro de un sistema, y dentro de los sistemas también hay cierta diversidad y eso también puede traer ciertos beneficios. Y lo que es interesante es, como dicen Berges y Putman, es que el proceso a través del cual un sistema se diversifica debe obedecer a su orientación y a la forma en que opera. ¿Y qué beneficios puede traer realmente acudir a la diversidad en los sistemas y en las instituciones? Provocar procesos de innovación, pero yo tengo mucho cuidado siempre cuando hablo de innovación, no estoy pensando dentro de las organizaciones universitarias en los grandes cambios tecnológicos y cómo incorporamos, es parte de la tecnología y no sé qué, es parte, pero no es solamente eso. Por ejemplo, nosotros nacimos con un proyecto innovado, la UAM nació como el gran proyecto del 74, donde no se quería copiar las formas de organización de la UNAM por la dimensión que la UNAM había cobrado, por cómo había ocurrido los grandes problemas del 68, el movimiento, etc. Entonces quería, y se planteó, fíjense, muy curioso en el 74, la misma pregunta que se planteó el gobierno actual, o sea, no es algo nuevo. ¿Queremos que crezca la UNAM, que ya de por sí era grande, o queremos una nueva universidad para dar cobertura a la zona metropolitana? Y la respuesta fue una nueva institución, innovadora, con un modelo distinto, con la figura del profesor famosísimo, profesor investigador. Ahora se planteó, queremos ampliar la cobertura, porque el problema de la cobertura sigue existiendo. ¿Qué queremos? ¿Exigirles más a las universidades que existen? ¿Ver qué hacemos que no saben ni qué hacer con los otros tipos institucionales que hoy existen? ¿O abrir 100 escuelas nuevas para ir a parar a diferentes municipios o poblados, etc., donde no hay? ¿Qué hacemos? Entonces, si se dan cuenta, la pregunta del 74 es vigente hoy. Muchos años después es vigente. El tema es, si con la experiencia que hemos vivido, después de muchos años, estamos, después de 45 años, podríamos pensar la política de otra manera. ¿Qué beneficios puede traer, gracias a esos procesos, necesidades de estudiantes y mercado laboral? O sea, yo no estoy... No me parece que no tengamos que preocuparnos por el mercado laboral. Creo que tenemos que preocuparnos, pero no en la manera en como se ha planteado. También, obviamente, una diferenciación o una diversidad estimula la movilidad social, fomenta la inclusión, y hace más efectivas o, si no efectivas, más, por lo menos, más cebidas a su perfil, a las instituciones. La que sí. No me quiero tardar mucho en lo teórico. Y luego decía, la vez pasada y lo planteo de nuevo aquí, bueno, y hay un montón de cosas en el marco teórico que ahora no es bueno que les cuente, pero si en algún momento quieren que lo platiquemos, lo platicamos. Bueno, y entonces, un hecho es que, evidentemente, la educación es un gran hecho social, pero también un gran problema para los gobiernos. Si ustedes se dan cuenta, siempre que escuchamos hablar en tiempos de campaña a los candidatos, pues la educación es una bandera. Se mueve para todos lados. Se ocupa para todos lados. Y se usa también para todo. Desde para plantear las reformas como para hablar de ellas sin conocerlas, sin saber, sin haberlo estudiado. Bueno, en términos de lo que pasa en México y de lo que a nosotros un poco nos interesa aquí plantear aquí como una reflexión que nos lleve de la política a la UAM, de la política pública en educación superior a la UAM, es lo que nos planteamos en algún momento el año pasado, cuando veníamos justo a la educación como un planteamiento fundamental en las campañas de los gobiernos. Siempre la vamos a ver ahí. Veíamos un cambio de gobierno. En ese momento hace estas preguntas un poco, me acuerdo que de esto hablamos antes de las elecciones, mucho hablamos en todo, creo que por todo el país y por todos los foros habidos y por haber, planteamos qué significa un cambio de gobierno para la educación. O sea, qué significa la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno para la educación. Y lo primero que surge a la vista pues es la eliminación de la reforma educativa y cabe recordar que la reforma educativa prácticamente se dedicó a la educación obligatoria. Se hizo obligatorio al bachillerato, eso fue un logro de la reforma, hay que decirlo, pero también se implementó la evaluación de la que nosotros ya gozamos de hace muchos años, nosotros los profesores universitarios somos evaluados desde hace también 30 años en la educación básica se implementó la evaluación como un mecanismo no sólo para mejorar, sino también como un mecanismo de exclusión laboral, que es lo que no tenemos nosotros. A nosotros nos pueden evaluar mal, pero no nos pueden correr, lo cual tiene ventajas y desventajas. A mí a veces sí me darían ganas de correr algunos, pero no podemos, menos en las universidades autónomas, en otro tipo de instituciones sí se puede, pero aquí la evaluación no tiene ningún tipo de sanción, en la educación básica sí lo tuvo, malamente, decía Manuel Gil, la evaluación punitiva, la evaluación que maltrata a los profesores, que los colocó en un escenario sumamente vulnerable, etc. Pero el sexenio Peña Nieto se dedicó a la educación básica y a la obligatoria que fue el bachillerato. Vino todo lo que ya sabemos, tampoco me voy a detener, no es nuestro tema, y evidentemente cuando gana, pues lo que nosotros decimos y planteamos son preguntas de ¿cambió la correlación de fuerzas y efectos o va a cambiar la toma de decisiones del gobierno con respecto a la educación? Sí. Teníamos, si nosotros analizamos la configuración del poder legislativo, etc., evidentemente que Andrés Manuel tenía para sí una gran oportunidad de impulsar un tipo de cambio, cambio social, cambio educativo, que por lo menos repensara por dónde tendría que irse la educación. ¿Y cuál será la gran pregunta? Y yo digo, ¿algo va a continuar de lo que hay? ¿Algo se va a modificar? ¿O de plano va a haber una ruptura total en el tema de política para la educación? La reforma se aprobó el 15 de mayo, la reforma más rápidamente aprobada en la historia de nuestro país, por lo menos en la historia reciente de las reformas y una analiza de las reformas educativas. Todavía la de Peñanito fue rápido, pero fue más rápida esta. ¿Por qué? Porque el gobierno empezó en enero, bueno, en diciembre, prácticamente en enero, y la reforma se aprobó el 15 de mayo, unos meses después. ¿Cuáles son los grandes cambios de la reforma? Por supuesto, derrocar a la anterior a la del 2013 en términos de la educación obligatoria y para la educación superior, lo único no menor que se planteó como nuevo es la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Y eso nos puso a temblar. Claro que nos puso a temblar. ¿Por qué? Pues porque la obligatoriedad y la gratuidad tienen implicaciones en el sistema tal como hoy existe. Y uno tiene que diferenciar entre el tipo de instituciones. Miren ustedes, por lo menos nominalmente, yo digo, se pueden reconocer las universidades autónomas federales, como la UAM, la UNAM, Chapingo y la UPN, las tres primeras con autonomía. ¿Por qué digo federales? ¿Y cuál es el criterio para hablar de esta clasificación? El subsidio. Estas tres universidades que les menciono solo reciben financiamiento federal. Luego vienen las APN, que no tiene autonomía, pero también es federal. Incluso tiene casi 300 unidades académicas en el país. Es un monstruo. Después, el Instituto Politécnico que corresponde a otro tipo de instituciones. Es federal, pero ustedes saben la historia del Politécnico, nació con Cárdenas, la idea del Politécnico y después de los institutos tecnológicos regionales y federales que existen en el país, que son más de ciento setenta y tantos, tenían el objetivo de trabajar por la sustitución de importaciones de bienes de capital, o sea, de tecnología. Esa era la función de esas instituciones. Después, las autónomas estatales que tienen siempre una parte de presupuesto federal y una de presupuesto estatal. La semana pasada vimos la gran marcha de la UABC porque el Estado les debe, en su Estado, mil quinientos millones de pesos de subsidio que no les quieren tener. Después vienen las tecnológicas que nacieron en los noventas para dar otro tipo de formación, que era el técnico profesional asociado, formaciones de duración corta, dos años, que iban directo a alimentar el campo laboral. Pero todavía tenemos muchos mitos alrededor de la formación profesional y fracasó el modelo de las tecnológicas. No en términos, tienen poquita cobertura, pero fracasó en términos de lo que representaba el modelo que fue copiado, un modelo francés, y que también un poco se parece al alemán, en decir, no todo el mundo tiene que salir de la universidad como la conocemos, de la UAM, de la UNAM, de la Universidad de Berlín. No. No todo el mundo puede estar ahí. Estas tienen una misión, formar investigadores, desarrollar ciencia básica, no sé qué, generar conocimiento. Estas tienen la misión de mover al aparato económico, de ir directo a la Mercedes-Benz o a la BMW, los chavos a trabajar, y son igualmente valorados. Yo decía, o he dicho siempre, que aquí hay una, hay dos cosas que juegan en la lógica de las políticas, lo simbólico y lo material. Y nosotros no valoramos bien, ni nosotros, ni tampoco el mercado laboral, a los técnicos. Nos parecen chiquitos, nos parecen menores que los licenciados o los que hicieron una formación de cuatro años. En otros sistemas educativos son súper bien valorados y la empresa le puede pagar más a un técnico que a un ingeniero. Le puede pagar en términos de valorar su trabajo y puede ocupar una gerencia. Eso no lo tenemos nosotros, es muy complicado. Bueno, y después decíamos, ¿quiénes van a participar del cambio? Va a haber una nueva ola de políticas, ¿quiénes van a participar del cambio? Creo que muchos teníamos como la buena expectativa de decir, por fin, un gobierno que puede escuchar pues a sus comunidades en todas las áreas en las que se va a hacer política, en todos los ámbitos, que puede escuchar a la gente que ha estado trabajando, que no sé qué, es más, yo digo que si hubo un sector que apoyó al gobierno, fue el sector académico, el sector intelectual, todos lo vivimos, no tengo que contarles ahí, ¿no? Y decíamos, ¿cómo se va a gestar esa cooperación? Algunos la buscábamos de una manera o de otra, nosotros tuvimos en el año pasado de las elecciones un encuentro con los tres que iban a ser secretarios de educación en el gobierno, dependía de quién ganaba, con Juan Carlos Romero Hicks, con Esteban Montezuma y con la chava del P. Tuvimos encuentros, discutimos qué temas, qué no sé qué, claro, todos nos podían dar apoyo con el dedo, no era problema eso, decir sí, lo que están diciendo los expertos, sí, que no sé qué, pero esperábamos un nuevo paradigma de políticas y cuál era el gran rompimiento, lo que algunos autores han llamado en la teoría de la política pública es, o queremos políticas públicas donde realmente se pongan al centro los temas de la agenda de lo público, la educación como un bien público, o queremos seguir teniendo políticas gubernamentales donde las decisiones sobre lo público vengan de arriba y aquí hay un montón de enfoques de política pública que pueden ayudar a hacerlo. Y la otra es que las políticas públicas requieren de un marco de legitimidad necesariamente y me refiero a lo público en términos del Estado pero también institucional, es decir, aquí en nuestra universidad las decisiones de política institucional, me refiero, política, para la UAM pero que se toman hablo en términos de institución para la UAM deben ser legítimas, deben pasar por un proceso de reconocimiento que viene de un proceso colectivo de construcción, entonces, ¿a qué aspirábamos? a que tuviéramos eso. Esto era como el cambio pero la UAM yo les decía voy a tratar de a ver si lo logro ir vinculándonos con nosotros y a la UAM el nuevo gobierno le vino bien con la huelga, la reflexión nos vino bien con la huelga de los 93 días. Al principio creo que nos agarró a todos así como nos sorprendió y si ustedes yo me daba tiempo bueno, estábamos en huelga pero ocupaba un poco de tiempo después ya me sentí saturada pero para revisar la cantidad y la cantidad por ahí yo escribí una con una en el universado de documentos que circularon durante la huelga. En los 10 años a lo mejor son pocos reitero que yo tenía en la UAM no había visto a tanta gente manifestándose por reflexionar sobre nuestra universidad por criticar la forma de gobierno por criticar la poca participación en el sindicato por criticar al sindicato por decir que los estímulos no sé qué eran perversísimos y que por eso teníamos estos problemas por evidenciar el problema de los profesores por hora y yo decía no es cierto en serio que ya estamos en este lugar pues qué bueno que vino la huelga si algo positivo tuvo la huelga fue meternos a la discusión de nuevo porque si realmente hubiese habido antes una auténtica preocupación por lo que estaba pasando con la universidad pienso que algunos o sea incluso no voy a decir nombre pero yo escuchaba colegas del departamento los estímulos han sido y a alguno le dije una vez oye si han sido tan perversos si tú tienes 30 años cobrándolos ¿por qué en algún momento no hablaste dijiste oigan son perversos yo renuncio a los estímulos hay gente hay gente más congruente que dice yo no le entro a los estímulos y no le entra me parece más congruente que los críticos pero muchos decimos los criticamos y yo le decía pero tú a ver dile eso a uno dímelo a mí que acabo de entrar yo sí quiero cobrar los estímulos yo sí quiero tener un mejor salario no es esa la discusión pasa por eso pero no es lo único entonces ahorita me meto un poquito entonces creo que la huelga si algo sirvió si le queremos ver algo positivo es que regresó a la universidad y a sus actores a un intento por repensarse ni los 40 ni los 41 ni los 45 nos habían colocado eso yo no había visto ningún evento para festejar los 45 de la agenda que salió de la rectoría general y de las rectorías de unidades que dijera repensar la UAM eso lo desató en parte el nuevo gobierno por todo lo que estaba pasando les digo conjugaron las dos cosas pasó lo de la eliminación del párrafo de la autonomía en ese momento pasó y todos dijimos ah se les olvidó de buena fuente sabemos que no se les olvidó claro que querían eliminar ese párrafo era un obstáculo para poder decir a ver señores de verdad o sea ya es tiempo de que entre una buena reflexión claro también que el tema del financiamiento del recorte les puedo decir que también era un hecho el recorte para la educación superior del país a principio del año era del 30% menos del 30% lo cual significaba prácticamente dejar a las instituciones en bancarrota que de por si algunas 10 universidades ya estaban pero era un hecho que el gobierno el gobierno de izquierda el gobierno que queríamos que pensábamos que podría abrir un nuevo paradigma de políticas lo primero en lo primero que por lo menos con los hechos uno podía ver lo que están pensando es que si somos unos los de las universidades somos unos canijos que abusan que no trabajan que privilegiados creo que ahí estaba en el aire ahora ya está más palpable pero estaba la que sigue por favor yo dije que esto es o pienso que si algo es atinado del gobierno es el diagnóstico lo más atinado del gobierno es el diagnóstico la desigualdad es ya un problema para este país y para el mundo pero ya que no podemos hacer gran cosa o podemos cooperar un poco pero en el país si podríamos discutirlo mucho más y lo estamos discutiendo en diferentes ámbitos si la desigualdad es un problema que se evidencia en que tengamos demasiados pocos pocos gentes con una concentración de la riqueza altísima demasiada gente viviendo en pobreza y en pobreza extrema y ¿en qué deriva la desigualdad? pues en la falta de inclusión y por lo tanto su contraparte en una exclusión que avergüenza que da miedo y que coloca al país en una situación muy vulnerable eso me parece que es el mejor diagnóstico que pudo haber hecho el gobierno quizá no dijo nada nuevo pero ahí estaba por primera vez puesto y por lo menos en la educación pasa por todo pasa por el tema de la cobertura de la inclusión de la exclusión de la calidad y nosotros revisamos algunos conceptos que tienen que ver con justicia y equidad educativas y se relaciona por supuesto con el gran tema del financiamiento de la obligación que tiene el Estado de proveer la educación y se pasa también por el tema de todos sus actores ¿no? es desigual el trato a los profesores de tiempo completo y a los de Polora en la UAM sí es muy desigual y sí es muy injusto y es inequitativo es desigual el acceso a la educación superior a los estudiantes sí es desigual y somos muy injustos en las aulas cuando nos llegan a los alumnos llegamos a una aula vemos a los estudiantes y nunca nos preguntamos quiénes son esos estudiantes no sabemos su origen no sabemos si el chavo desayunó no sabemos si viajó tres horas no sabemos si leía en el autobús no sabemos si trabaja nosotros llegamos y queremos a los chavos ahí puestos a aprender porque como somos los mejores entonces tienen que venir los mejores estudiantes con nosotros yo hablé en alguna ocasión de algo que a algunos no les gusta pero creo que está ocurriendo y es la universidad pública se reelitizó quiénes vienen a la universidad pública y ahí tenemos chavos con problemas pero los chavos con más problemas todavía ni los tenemos aquí están afuera están en las calles están en los municipios de este país en los municipios más pobres están en los estados más pobres ahí están que hemos hecho si somos una universidad federal para incorporar a esos muchachos no hemos hecho nada así con toda certeza se nos puede decir no hemos hecho nada nuestro proceso de ingreso se basa en el promedio de la prepa que ya de por sí nos arrastra a un problema de desigualdad y en lo que sacan en un examen de conocimientos no estoy diciendo que lo quiten ahorita entramos por aquí y también tenemos diferencias en términos de a quienes atendemos qué grupos de interés también tenemos desigualdades qué nos preocupa por ejemplo quienes estamos totalmente en desacuerdo que a los estudiantes les formemos en herramientas o en cosas en conocimientos para el mercado laboral y decimos no, no que nos deben ser chavos críticos no a la formación para el mercado laboral pero nosotros ya tenemos un trabajo entonces bueno que si nosotros ya tenemos un trabajo yo digo ¿por qué la universidad no puede formarlos críticamente que ha sido una virtud del agua pero también darle las herramientas que necesitan y me parece que a veces lo hacemos porque nosotros mismos entramos en una zona de confort no, 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 no todo lo que yo les digo por el departamento en el que estoy todo lo que sea empresa capitalista no les enseñe oye pero a lo mejor hay un chavo que algún día quisiera trabajar ahí no, no, no eso es casi pecado mortal entonces y entonces los chavos acaban con muchas deficiencias en su formación bueno pero bien críticos eso sí aunque quieran trabajar pues y ni siquiera logran logran tener un panorama general de lo que puede representar la empresa en términos de todo de lo negativo que puede tener y de lo posible y también por supuesto esto en los directivos me refiero a nuestras formas de gobierno a nuestro gobierno y a la crisis que estamos viviendo de gobierno en la universidad basta con poner el ejemplo más simple y a la mano que es Azcapotzalco ¿no? fíjense dos años sin rector y de todas maneras la universidad sigue funcionando la unidad sigue funcionando ¿qué quiere decir eso que a lo mejor necesitamos al rector? estoy exagerando ¿cómo vivimos los procesos de cambio de gobierno en nuestra universidad? me refiero a nuestros órganos personales a nuestros lectores directores jefes hasta coordinadores pues a veces los vivimos a veces o sea lo que me ha tocado ver reitero por el tipo que tengo es creo que a veces sobredimensionamos nos olvidamos de la universidad y nos metemos a unos procesos así pero de unas luchas que parece que nos estamos disputando no sé qué nos estamos disputando pero le entramos con unas ganas y son meses en las que prácticamente si no paralizamos es porque las inercias institucionales y organizacionales son fuertes y ya están ahí pero prácticamente sometemos a la institución a un estado de ingobernabilidad no del todo pero sí generamos muchos problemas ¿no? entonces pues este problema lo tenemos cuando hablo de calidad pues igual digo y calidades es ni siquiera ya nos cuestionamos cuál es la buena educación o qué es la buena educación nosotros pensamos que como estamos haciendo las cosas está bien y no importa reflexionar no importa nada ¿no? ¿a qué se aspira por lo menos en términos teóricos y justo aspiracionales es pues a una mayor justicia y equidad educativas igual podríamos hablar de una mayor justicia y equidad en servicios de salud igual podríamos cada quien lo suyo pero aquí estamos hablando del fenómeno educativo es si quisiéramos más justicia y equidad educativas en todos los sentidos no solo en la cobertura en todos los sentidos la que sigue por favor bueno o sea por supuesto todo lo que estamos viviendo yo les decía no se desató les voy a pasar unas imágenes después no se desató con la 4T tampoco podemos culpar a la llamada autodenominada 4T de todos nuestros males ¿no? tampoco podemos reflexionar todo el término de la 4T nos movió el tapete nos lo movió pero lo que traemos es de nuestro pasado nuestro pasado pasado y nuestro pasado reciente ¿no? entonces el tema de los rechazados por supuesto que lo tenemos de hace mucho tiempo de la exclusión a la educación superior pues una vez tuvimos aquí a los chavos ¿no? adentro de la unidad reclamando un lugar en la UAM sin mecanismos institucionales sin querer y por ahí con algún grupo de profesores impulsando si les tienen que dar un lugar no o sea yo creo que por eso por eso tenemos que pensar en diseñar política no en ocurrencias porque las ocurrencias nos han llevado a situaciones catastróficas la que sigue por favor ahora ¿cuál es el contexto de la desigualdad? nada más que yo les decía que es el gran problema por lo menos en términos generales la cobertura educativa en primaria y secundaria parece que la tenemos resuelta la media superior no la tenemos resuelta ya traemos rezagos no me quiero detener mucho la superior estamos al 38% de cada 10 solamente casi 4 chavos asisten a la universidad por supuesto tenemos una alta concentración urbana y una dispersión de la población rural por eso el nuevo gobierno se fija en este punto y dice ahí hay que llevar las universidades hay que ir ahí porque ahí no llegan los servicios educativos por supuesto que los mejores servicios educativos están en las zonas urbanas aunque su calidad es diversa en tanto en la educación básica como en la superior ¿no? ¿y en dónde se evidencia esa desigualdad? pues en los recursos físicos materiales financieros laborales se imponen límites a las matrículas y tenemos por lo menos en el ingreso de estudiantes tenemos ahí una cosa con el examen de admisión ¿qué quiero decir? que la UAP es una institución con recursos físicos a lo mejor no los mejores pero buenos recursos físicos con recursos materiales y financieros también si fuéramos muy 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 ¿cómo decir? realmente convencidos de que tenemos que discutir por ejemplo ¿no? este yo pediría un análisis de a cuántos congresos asistimos todos y a qué lugares para ver que sí tenemos recursos si los usamos no es cierto que no pero quisiéramos ir más congresos a lo mejor ¿no? todos quisieran después ¿tenemos un cubículo? sí hay universidades que no tienen los profesores un cubículo la mayoría de nosotros gozamos de un espacio ¿nuestra universidad tiene buenos recursos laborales? sí el 85% de los profesores es de tiempo completo ¿no? tenemos estudiantes seleccionados o sea los estudiantes los elegimos queremos a los mejores estudiantes porque les digo no nos gusta batallar con los que no saben leer no saben matemáticas qué fastidio por qué tenemos que por qué reciben a estos estudiantes no quisiéramos los mejores estudiantes bueno no los tenemos dicen algunos estudios todavía que somos no la primera opción para los estudiantes que hemos hecho para convertirnos en la primera opción también no sé ahí nos falta un poco la que sigue por favor es un panorama muy general en toda la educación la que sigue por favor decíamos entonces a dónde se refleja realmente la desigualdad y qué ha hecho la UAM por entrarle al tema ¿no? pues evidentemente los estados con mayor rezago educativo son Oaxaca Chiapas Guerrero fíjense ustedes Guanajuato Tlaxcala son como siete se me están viendo al menos Michoacán por supuesto nosotros como universidad nos hemos preguntado la posibilidad de llegar ahí ¿cómo podríamos llegar? nuestra ley podrían decirme ustedes si es que es metropolitana la UAM la ley orgánica dice que es una universidad federal la UNAB es una universidad federal se llama universidad nacional a nosotros se llamó metropolitana le hubieran puesto otro nombre yo pienso que ahí hubo un error porque con eso de lo metropolitano decimos nosotros tenemos que atender la zona metropolitana no es cierto la ley orgánica permite la UAM es una universidad federal y podría permitirle a la UAM tener una unidad en Yucatán y una en Baja California y una en Veracruz y otra en Ayane lo permite su ley orgánica bueno tuvimos ya sé me van a decir qué onda con las dos unidades nuevas también pudimos aprender de la experiencia ¿no? pero lo que quiero decir es que si nosotros como universidad nos hemos planteado la pregunta de ¿a dónde más o a quiénes más queremos llegar? el Distrito Federal es no perdón la Ciudad de México es la entidad con la mayor cobertura en el país noventa y tantos por ciento de cobertura ¿a dónde más queremos llegar? y lo otro es ¿a quiénes de la zona metropolitana estamos llegando? ¿sabemos a quiénes estamos llegando? no sabemos porque tenemos un desconocimiento de nuestros estudiantes que no podemos seguir acumulando es lo que creo que no deberíamos de hacer seguir acumulando ese desconocimiento de los chavos ¿no? y luego decía yo pues ya en el caso del ingreso no solamente hay que preocuparse por el ingreso hay que preocuparse por la permanencia por el ingreso y por su inserción laboral aunque se diga horrible el término lo que tenga que ver con el desarrollo de su profesión en algún ámbito ¿no? para no usarlo laboral la que sigue por favor ¿y qué hemos tenido como políticas? bueno este mapa es un poquito complicado pero nada más para es decir cómo el Estado ha tratado de contravestir estas desigualdades etcétera pues hay yo tengo una línea del tiempo arriba que es la evolución del sistema universitario mexicano no estoy refiriendo a las universidades públicas pero ahí podríamos meter todo lo demás al sistema privado al tecnológico etcétera como hicimos un